IG Baul, donde compro y vendo mis skins, patrocina este vídeo de CSGO, link en la descripción Muy buenas a todas familias, soy Putupin y bienvenidos a CSGO StrongK Familia, hoy, hoy tenemos 200$ para darle a lo que sea, vale, pero que sepáis, que sepáis Vamos a irle dando en plan, calmado, mientras que os explico unas cosas importantes Y quiero mucho apoyo en este vídeo familia, quiero mucho apoyo, gane o pierda Quiero mucho, molto fucking apoyo, vale Os explico la movida, primero en la descripción tenéis el link del ganador de la M4A1S Zyrex con esta track Y ahí va, ahí va la primera perdida, vámonos En fin, tenéis el ganador de la M4A1S Zyrex, esa en la descripción, vale Y hoy si nos va bien, si nos va bien, repito, si nos va bien, si no, pues no, vale Voy a hacer otro sorteito, vale, y vosotros pues para participar, pues ya veremos que hacemos En segundo lugar, tenéis también abajo en la descripción el link con mi código Con el cual podéis ganar 120 monedas en esta página en CSGO Strong ¡Quieto! ¡Me cago en tu puta madre! Y volvemos a palmar, eh, volvemos a palmar Empezamos de puta madre, perdón, me pongo nervioso porque los últimos vídeos que he sacado han sido palmando No me extraña que últimamente ni Peter vea mis vídeos de CSGO Strong Porque es que cada vez que me pongo a jugar, palmo Y claro, pues la gente no quiere ver a un tonto como yo palmar dinero, ¿no? Supongo, vamos, supongo Tercera apuesta, al mismo color, ¿por qué? Pues porque si me pongo a apostar al negro va a salir el rojo Esto es ley de vida, ¿vale? Em... otro tema, muy importante Otra vez negro, me parece genial Vamos a utilizar una técnica, ¿vale? que se llama No creo en que vaya a salir tantos negros seguidos Vamos a apostar mil al verde y vamos a apostar fuerte al rojo Yo creo que esta es la nuestra Aquí recuperamos Pues si no todo, casi todo, ¿vale? Y si no, pues nos vamos a hacer un Overwatch Que el vídeo no es solo CSGO Strong, sino también Overwatch, ¿vale? Quería también probar a sacar alguna skin Y enseñaros cómo se hacía Por si había gente que tenía dudas y cosas de esas Pero si palmamos aquí, pues yo me pira al Overwatch Yo me pira al Overwatch ¡Oh! Y sale verde, no me lo creo ¡Oh, mamen! ¡220! No solo hemos llegado a lo que teníamos al principio Sino que tenemos 20 dólares más con este verde Por favor ¡Dios! ¿Estás ahí? ¿Existes? Me pensaba que solo iba a perder a lo largo de mi historia Bueno, en fin, familia En fin No sé si darle al rojo Yo creo que tiene que salir un rojo, ¿no? Tiene que salir un rojo No pueden salir tantos negros seguidos Vamos a darle así como fuerte al rojo, ¿vale? 30 pavos al rojo Espero que salga Porque son 60 que nos llevamos Son 250 que nos ponemos Y sería casi un buen momento Para enseñaros 4 cositas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puta madre, joder! ¡Puta madre! ¡Ahí estamos, familia! ¡Ahí estamos, joder! Creo que... Creo que... He dado pena en este vídeo Estoy dando pena Entonces Esa pena está generando Una energía Positiva Porque hay gente que siente pena de mí Y me quiere ayudar Y mentalmente eso pues se va Hacia el universo Y se proyecta como un rayo de energía En plan Genkidama, ¿sabes? En plan Genkidama Vamos a apostar, mira, así en plan del estraperlo ¿Vale? Al rojo En plan Genkidama, ¿sabes? Y me ha llegado a mí Y he tenido suerte Por fin Pensaba que ese día no iba a llegar nunca Ahora sí que... Ahora sí que ya no Estos 10 pavos los hemos palmado con el negro Pero ha estado bien Ha estado bien, familia Así que... Creo que voy a hacer la última apuesta Si me sale De puta madre Si no me sale Pues nos jodemos, ¿vale? Así que... Vamos a darle Por si saliera 1.000 al verde Y 3.000 Quiero darle al rojo Quiero darle al rojo 50 pavos al rojo Creo que me he pasado dando clics Pero espero... Ahí está Ahí está, puto rojo Vámonos 280 pavos Me planto Me planto Hoy ha sido profit Hemos sacado 80 pavos de profit ¿Vale? O sea Me planto total y profit Me planto No, no sé ya ni qué digo Gente, familia Os voy a enseñar cómo sacar skins de esta página ¿Vale? Por si tenéis suerte Y cuando entréis con mis 120 monedas Os sale el verde Y lo petáis ¿Vale? Y podéis fliparlo ¿Vale? Como veis le he dado a withdraw Y una vez estáis en withdraw Os sale la página SKN Trades ¿Vale? En el CSGO Strong ya no hay nada Y en... Lo que sí que hay es sonido Darme un segundo En SKN Trades, familia Tenéis todas las skins que hay para sacar ¿Vale? Cuchillos a punta para la mayoría La mayoría de vosotros nunca vais a llegar a tener Tanto dinero en CSGO Strong Como para sacarlo Porque yo de hecho no lo suelo O sea, lo suelo tener Pero hago el vídeo y ya no lo tengo Hoy he tenido esa suerte Así que hoy Os voy a dar una skin potente Porque os la merecéis Porque últimamente me estáis apoyando mucho En los vídeos Me estáis apoyando mucho en Twitter En Facebook Que si por cierto no me seguís Sobre todo en Twitter Que es donde más comento Y comparto cosas que me enviáis ¿Vale? Seguirme, coño Está en la descripción Y ya está Y ya está Así que yo creo que hoy os merecéis Una skin potente ¿Vale? Una... ¿Qué preferiríais? Una Vp Asimov Una Hiper Bestia Una Masterpiece Es que la Masterpiece World War World War No sé yo si os molaría demasiado Os pillan... Vamos a pillar una Una Asimov ¿Vale? Para vosotros ¿Qué coño? Quizás... Es que está en Battle Scare Esta, tío ¿Qué coño? Es que... Es que un cuchillo Me dejo bastante pasta En un cuchillo decente ¿Sabes? Entonces Quizás es más interesante Pillar algo Como Un OVP Minimal War O la Asimov Es que claro La OVP Minimal War Vale más O sea Pero la Asimov A mí me parece una skin Que es de las buenas De las que nunca varían de precio Mira Como hemos tenido suerte Pillo la que es más cara ¿Vale? Que es en este caso La Hiper Bestia Minimal War Así que Me ponéis en los comentarios Hiper Putu Por ejemplo Hiper Putu ¿Vale? Y elegiré un ganador No al azar No al azar Claro, os explico Cómo va a funcionar esto A partir de ahora Y ya para siempre En los vídeos Que haga sorteos Así en plan Un sorteo por vídeo ¿Vale? Perdón Tengo una legaña Que me está haciendo Una telaraña En el ojo De la araña No, en serio En serio Familia Lo que hago Es mirar comentarios Entonces Voy mirando perfiles De la gente Cuando veo un perfil Que parece una persona Normal ¿Vale? Cuando parece un perfil De Youtube Que es O bien que tiene un canal Con 4 vídeos O con 200 Que veo que tiene Dos o tres suscriptores O aunque no tenga suscriptores Veo que tiene actividad En su canal ¿Vale? Entonces A esa persona Le doy la esquina Al primero que veo ¿Vale? Así O sea Al primero que veo Que cumple esos requisitos Porque a veces veo Un montón de cuentas Que comentan Participan Pero luego la cuenta Está vacía Yo por ejemplo Tengo 4 cuentas en Youtube La cuenta de mi novia Mi cuenta La cuenta Antigua Donde tenía el canal antiguo Y luego Mi novia tiene una Sub cuenta En su cuenta ¿Sabes? Que vamos Que me refiero a que Aquí ya me entendéis No que no vale Que una persona Diga ahí 4 veces Participo ¿Vale? ¿Me entendéis? Por ahí van los tiros Así que vamos a sacar Esta pedazo de skin Pero primero Pedazo de skin Primero tenemos que Ojito Ojito ¿Vale? Me olvidaba de lo más importante SKN Traders CSGO Strong Y CSGO Cosmos De momento Olvidaros ¿Vale? Tenemos 280 880 pavos Que son 28.000 monedas En CSGO Strong Pues ponemos aquí 28.000 Y aquí ponemos Transfer from CSGO Strong Y SKN Traders ¿Vale? Entonces transferimos la pasta ¡Pum! Transfer Successfully Successful ¿Vale? Y entonces pues le tenemos que dar a refresh Esperamos unos segundos Por supuesto Porque esto a veces le cuesta Y le vamos a refresh Y nos debería salir todo el dinero En SKN Traders Y si no os sale Pues no os preocupéis Os deslogueáis Os volvéis a loguear mismamente Y debería salir bien Debería Debería Que sí Que acepto tus condiciones Refresco Y Pero es igual Aunque no esté aquí refrescado No nos indique Que tenemos las monedas En SKN Traders Podemos coger Y nos vamos aquí Donde está vuestra AVP Hiperbestia Minimalware Y le vamos a withdraw Y nos va a dejar ¿Vale? Porque aunque no salga Que tenemos ese balance En realidad sí que lo tenemos Así que le vamos a hacer Y aquí va vuestra skin Señores Vamos a ver si tiene alguna pegatina No tiene ninguna pegatina Bueno Aquí pone 25 euros Pero en realidad es un poco más ¿Vale? Porque esto es una Esto es una aplicación Esto es una aplicación Que hay en Os lo diré Tardo o temprano Os lo diré Esto es una aplicación Que hay en Una aplicación que hay en Google El Chrome En la cual pues te dice precios Pero no son exactos No están actualizados Entonces Yo creo que ronda Pues los 30 dólares Como mínimo esta skin ¿Vale? Aquí pone 25 euros 25 euros Serían los 28 dólares Pero juraría que si miras Que lo voy a mirar ahora mismo Para que luego no me digan Hijo de puta Mentiroso Cabrón A ver Mercado Mercado he dicho He dicho Mercado Hiper AVP Por ejemplo Ya funcionará ¿No? Yo pongo hiper AVP Y me sale Casi nuevo 26 euros Ahora mismo ¿Vale? Que eso si que ya son casi 30 dólares En fin Y por último Familia Si queréis volver a jugar Lo único que tenéis que hacer Es lo mismo Pero al revés Ahora tenemos 264 dólares ¿Vale? Y aquí cogemos Ponemos la cantidad Y nos la llevamos a CSGO Strong ¿Vale? Y una última cosa Que quería comentaros En este vídeo Quizá lo más importante Para algunos de vosotros Y lo comentaré En mi próximo vídeo De CSGO Para que quede claro Hasta que empiece ¿Vale? Hasta que empiece esto Que os voy a comentar Lo voy a comentar Al menos en un vídeo De CSGO Strong Que es este En un vídeo De Drakenmoon Espero hacerlo pronto Y luego En otro vídeo De CSGO Competitivo ¿De acuerdo? Cuando saque el próximo vídeo De CSGO Competitivo Comentaré esto ¿Y qué es esto? Putupao Que nos estás aquí Poniendo la miel En la boca Y no nos la das Hijo de Perkins Pues Voy a hacer una serie Con vosotros ¿Vale? Voy a hacer una serie Que aún no sé Cómo la voy a llamar Pero tengo que buscar Un nombre épico Un nombre currado Porque voy a necesitar Vuestros clips De CSGO Gracias por hablarme Mientras estoy grabando Ahora te contesto Mi amor No sé quién eres Pero ahora te contesto Necesito vuestros clips Vuestras mejores jugadas Vuestros ace Vuestros clutch Vuestros Yo que sé Vuestros Cuatro contra uno Vuestros dos contra uno Vuestros ninja de fuel Vuestros sneaky viki Cualquier cosa épica De CSGO ¿Vale? Yo que sé Cualquier jugada épica Que os hagáis Me gustaría que me la enviarais ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues he pensado Que la mejor forma Es que vosotros Lo subáis a Youtube Entonces ya sabéis Que en CSGO Tenéis vuestras últimas partidas ¿Vale? Y si en una de esas partidas Os habéis hecho una jugada épiquísima Pues cogéis Descargáis esa partida En el CSGO Y luego Os ponéis A grabarla Con cualquier programa Que tengáis Para grabar ¿Vale? Y lo que podéis hacer Es subir a Youtube Ese clip Ese fragmento Donde os hagáis la mega jugada Es piquísima Y lo dejáis en oculto Lo dejáis en público Me es igual Como lo pongáis ¿Vale? Pero me enviáis El link De ese vídeo A un email Que os daré El día que haga público Esta nueva serie ¿De acuerdo? Y me encantaría La verdad Recibir clips vuestros Además de que ya Yo también pondré clips míos Si es que Si es que alguna vez Hago una buena jugada Yo la pondré en el vídeo ¿Vale? Y creo que es una muy buena idea Para hacer una serie Duradera ¿Vale? Y que la que vosotros participéis Y oye Y además por supuesto Diré quién me ha enviado Quién me ha enviado El clip ¿Vale? No va a ser Mirar que guapo este vídeo Y no digo nada Ni le doy crédito a nadie No Si fulanito me ha enviado Este clip Diré fulanito Es el puto amo Fijaros que pedazo De clip que se ha hecho Tengo que plantear Cómo lo haré la serie Si en plan musical Así currado Con momentos épicos Cámaras lentas Y cuatro efectos O más en plan Comentando jugadas Que también puede ser Bastante divertido ¿No? Así que ya veremos Cómo lo hago Si tenéis cualquier duda Si tenéis cualquier idea Dejármelo en la descripción Y familia Yo creo que hoy No va a haber Overwatch Yo creo que este vídeo Está bastante bien Pondré algo muy llamativo En el título Para que vengáis muchos Y para que participéis En el sorteo Y para que Si a ti Por ejemplo Que estás ahora Te ha tocado A la M4 Pues que te enteres Porque quizá Como los vídeos De CSGOStrom Últimamente No los veía mucha gente Pues el ganador Del antiguo M4 4A1 Es Cirex Star Trek No ve el vídeo Y no sabe que ha ganado Y sería una pena Sería una pena Yo me quedo con la skin No debería sentir pena Pero la verdad es que me sabe mal Porque si ha ganado ¿Por qué no debería tener su skin? ¿No? En fin familia Espero que os haya gustado este vídeo Espero que estéis emocionados Como yo Con el tema de la nueva serie Espero que os haya gustado La skin esta Que he elegido para vosotros Y ya sabéis Perdonar a Putu Por su pelo despeinado Igual que Putu Pau Perdona vuestros pecados Sed felices Please Por cierto Lo de los pecados No lo digo En plan religioso Lo digo en plan Por ser haters O por insultarme O por llamarme puto manco Esas cosas ¿No? Yo os perdono por eso Y vosotros me perdonáis Por llevar los pelos que llevo De puto loco ¿No? Es un buen trato Adiós Venga Puta What?